y la otra opción es que mismo en los mismos vídeos de pion y eso que no le den tanta fama a los que palomean siempre con macho que no les den mérito a serie cuando vean a uno palomeando con hembri con dos o tres cartulitas de coja con hembri las tenga puestas darle mérito a esa gente si aquí la gente lo que está es para fama cuando le den mérito siempre en los vídeos y esas cosas a los que ponen hembra con un mundo de la pila de loquitos que quieren cogerse dos puntos automáticamente las van a poner porque cuando tú no le hagas bueno voy a seguir compartiendo los audios y después comentamos sobre ello pero así en términos generales la gente tiene mucha aceptación por los palomeros que en brea y si hay que obligar a la gente a ponerle en bracer y la gente a poner hembra porque un macho lo pone cualquiera y después tú lo juegues por todos lados exigiendo pongo una hembra y pongo una hembra y por qué me tranca la paloma pero si ustedes no ponen hembra a seré ustedes son los primeros tienen tremendo miedo poner hembra cómo van a cómo van a exigirle a la gente del barrio que te ponga una hembra se le pongo tú también a hacer el problema es lo que quieren es macho y macho y macho a las hembras no le dan importancia y le dan yo tengo en brita siempre puesta y no he visto macho macho dejar la hembra paula macho con macho y tú sabes que es lo que da eso pero de que nadie tiene hembra a nadie los machos están adaptados bueno eso ocurre así en muchos sitios pero en muchos otros si están poniendo hembras a topar pero si me parece un buen tema para conversar con ustedes